El dolor de la violencia, la democracia en decadencia, la inocencia de los niños que luchan por huir de un futuro desolador, el miedo de una sociedad pasiva, estas y más son las historias detrás de un centenar de fotografías expuestas para reivindicar la realidad centroamericana en es fotoperiodismo. Bajo el epígrafe atrapa y dispara nuestras emociones, se expone en un mosaico policromático de imágenes de unos 70 autores, entre ellos el guatemalteco Johan Ordóñez, quien retrata a un niño que acaba de practicar box en una de las colonias de Guatemala más asediadas por las pandillas. Sí, me gustó mucho este retrato que hice, en primer lugar por la inocencia del personaje. Es un niño que cuando yo llegué a hacer el entrenamiento, el esfuerzo que él tenía porque también se esforzaba más que sus compañeros en algún momento. Así como la violencia, la desnutrición es otro gran escollo de esta región, el fotoperiodista Moisés Castillo es consciente de ello, y en 2015 cuando el país centroamericano se levantó contra la corrupción, él quiso indagar más y se encontró con un pequeño de 5 años, que a media tarde se quedó dormido sobre una tabla de madera. Es esta foto, es una foto de Giovanni Martínez, un pequeño niño de 5 años, que se quedó dormido en la tarde porque no tiene los nutrientes suficientes. Él vive en una región muy afectada por el cambio climático. Otro de los participantes en esta muestra es Oliver de Ross, fotoperiodista español que lleva unos 3 años en Guatemala. Fue uno de los que vivió de cerca la tragedia del Cambray en octubre de 2015. Más de 300 víctimas quedaron bajo tierra por un derrumbe. Estos son solo algunos de los 70 fotoperiodistas cuyos trabajos han sido seleccionados para demostrar el talento de la región en el fotoperiodismo 2016 y erigirse como una ventana abierta al mundo que visibiliza las problemáticas sociales y las miserias humanas de Centroamérica.